hola que tal amigos y amigas muy buen día que eran ustedes transmitiendo en vivo desde la ciudad de puebla a través de facebook y en youtube un servidor doctor antonio chávez y miren que los invito a que se suscriban a mi canal de youtube solamente entren a su youtube y anoten el doctor antonio chávez con v y z y en facebook bueno me estás viendo acá en este momento lánzame la invitación para que tengas acceso a ver todos los vídeos que publico que edito y que subo diariamente son cientos 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 de vídeos son miles vamos tengo miles de vídeos y que aproveches esta oportunidad que te ofrezco en donde aunque estés en cualquier parte de médico tú me haces una pregunta y te puedo contestar todos los consejos que tú necesitas y o bien te puedo consultar a través de vídeo consulta a cualquier parte de méxico marcando a mi whatsapp 22 28 42 30 83 22 28 42 30 y a centro y a centro y sudamérica es igual está el facebook messenger o bien el whatsapp y ahí les doy los consejos de salud natural miren hoy hoy quiero informarles que tenemos un tratamiento ideal naturista claro está para las las enfermedades que son ocasionadas y condicionadas por el cambio de clima estamos viviendo un otoño pero un otoño frío un otoño frío acá en el centro de la república mexicana y en nuestro país me digo está el frío tremendo 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 están las heladas terribles de tal manera que lo que es el resfriado común las anginas o amigdalitis las faringitis la faringoamigdalitis la constipación nasal el moqueo nasal bronquitis que es que se manifiesta como una tos una tos fuerte una tos intensa el dolor de pulmón a cualquiera le puede afectar a cualquiera le puede afectar y bien fácilmente y de manera económica con mis productos herbolarios marca doctor antonio chávez puedes venir comprarlos puedes venir comprarlos acá en la ciudad de puebla yo te ofrezco para esto a ver la casa exacto de propóleo a ver exacto de propóleo exacto de propóleo marca doctor antonio chávez mi exacto de propóleo como se fabrica es fácil se consigue el propóleo que es una especie de cera negra está compuesto de resinas de diversos árboles que obtienen y que toman las abejitas y hacen una masa y como como así que una bola una morada una bola de cera será negra será de campecha si le dice pero de ahí nosotros extraemos el principio activo desde hace 40 años para obtener el propóleo o propóleo el cual tiene una efectividad documental y el que no me lo crea yo le pido por favor a usted si no me lo cree que ingrese a google académico anote propiedades del propóleo y le van a salir toda una serie de trabajos académicos que se han hecho en hospitales en grandes universidades del mundo de todo el mundo mundial en donde se ve y se sabe y se conoce efectivamente que el exacto de propóleo es efectivo para el virus de la influenza para los virus de la gripe para el estreptococco beta hemolítico del grupo a de lansfield para el estafilococco aureus o el estafilococco dorado para el neumococco infecciones crónicas afectaciones crónicas de la garganta de bronquios y adecuaciones se ven cuando usted comienza a tomar el extracto de propóleo cuántas gotas de 20 a 30 gotas en un vaso con agua simple en la mañana con el estómago vacío no debe de haber comida en estómago al mediodía y en las noches y por las noches de 20 a 30 gotas más que suficiente extracto de propóleo con mi nombre o en mi foto a doctor Antonio Chávez para que, bueno, sepas que es calidad, que yo soy el responsable y si te lo digo yo es porque soy doctor tengo el título de médico cirujano en partero te doy mi whatsapp para envíos a todo México que es el 2228 423083 a ver 2228 423083 me encuentro en la ciudad de Puebla para una consulta médica, puedes venir de Tlaxcala, San Martín de Esmelucan Amozó, Apisaco Guamantla, Ciudad de México atención a la gente bonita de Ecatepec Ecatepec, Datizapal de Tecamac de allá también de donde vienen, de Chimalhuacán de todos lados vienen ahí en el Estado de México a consultarse los domingos, los domingos tienen mucha gente que me viene a ver del Estado de México y de la Ciudad de México el whatsapp para que agendes tu cita y me contactes es el 2228 423083 entonces yo les indico esto para esto pero no nada más es para esto cuando tienes infecciones de las vías urinarias muy poderoso para quitar el mal de orino ardor al orinar molestias para orinar esas ganas de ir al baño a cada rato y haces del baño y te quedas con las ganas de seguir orinando efectivísimo el extracto de propóleo cura, controla, protege en fin es una maravilla en casos de que tú sufras de inmunodepresión inmunodepresión que es tienes tus defensas bajas si sufres hongos si tienes una úlcera en el pie una úlcera del diabético gangrenas úlcera varicosa hombre yo te lo voy a curar tomando extracto de propóleo y controlando las enfermedades que son las originarias de esta enfermedad como la insuficiencia venosa periférica que las varices o el control de la diabetes mejorando la circulación de las arterias de la arteria pedial principalmente que son las que se tapan se llenan de sarro producto de la glucosilación del endotelio capilar se le llama microangiopatía extracto de propóleo marca doctor Antonio Chávez costo 1.00 mucho muy económico luego les recomiendo la mirra donde está el extracto de mirra a ver ahorita ahorita me pasa el extracto de mirra igual poderosísimo señores extracto de mirra maravilla de maravillas el extracto de mirra a más cerquita ahí está mi fotografía así lo vas a buscar extracto de mirra con mi logotipo la flor de loto mirra se toman igual de 20 a 30 gotas en la mañana por la tarde y por la noche que igual a mirra en esta época de muertos donde nosotros en México celebramos nos acordamos de ellos de los santos santos difuntos que Dios los tenga en su santa gloria que estén ahí donde estén a mí me gusta mucho la película de Coco Coco se llama como como se llama Coco Coco porque así justamente es el mundo de los muertos para nosotros para nuestra cultura mexicana así lo pinta y así lo describen en el en la antigua Mesoamérica el mundo de los muertos que se llama Ixlan ¿Pudó? Miclan ¿Mix? Miclan 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 se llama y ahí justo en ese en ese códice o en esa en ese en eso ellos creyeron los aztecas la cultura madre de México los coltecas los solmecas los chichimecas los tlaxcaltecas los choluntecas se describe el mundo de los muertos como el Miclan de ahí que sacaran la la película de Coco vean está muy bonita porque así se contempla el Miclan el mundo de los muertos y nosotros en México tenemos nuestras creencias ancestrales por eso en nuestros hogares ponemos un altar a nuestros santos difuntos luego yo recuerdo ahorita estoy recordando la clase que tuve en la secundaria con la profesora Elba mi maestra la quiero muchísimo muchísimo porque ella me dio primero, segundo y tercero de secundaria en la clase de español y recuerdo las clases de literatura donde me hizo que yo leyera y que nosotros leyéramos el libro de Dante Arigieri que es la divina comedia la divina comedia así se llama la divina comedia se llama así el libro en donde se describe los mundos los mundos que existen allá una vez que el ser humano cae en el infierno es una cosa hermosa hermosa y yo lo puedo contemplar ¿saben dónde? en esa obra maestra en esa pintura que se encuentra allá en el museo del Prado en Madrid en el museo del Padre Madrid que se llama el jardín de las delicias cuyo autor cuyo es no no es el bosco ahora te recuerden la verdad creo que es el bosco me parece que es el bosco sí una cosa maravillosa ahí se describe el purgatorio el infierno el cielo en toda su plenitud pero yo me imagino que Dante Alí tuvo que haber tenido contacto con ese códice donde se escribe el mundo de los muertos acá de Mesoamérica de México la cuna madre de la civilización en toda América la cuenca del Valle de México y así nosotros vivimos esta época de muertos pues bien cada año se quema mirra y con el extracto de mirra es un antiviral muy poderoso la mirra es un antiviral mucho muy poderoso que yo lo receto cuando el paciente tiene sida sida alergias cáncer un anticancerígeno un antitumoral igual que al propósito muy poderosos costo 1.00 20 a 30 gotas 3 veces al día en agua simple te doy mi dirección estoy en la ciudad de Puebla este es el boulevard norte este es el boulevard norte el número es el 3.400 411 entre la 34 y la 36 poniente si tu llegas a la central camionera caco sales de la central camionera caco sales a la breva norte caminas rumbo a la fayuca pregunta donde queda la fayuca pasa la fayuca pasa la plaza de los gallos y cuando llegues al semáforo de la 36 poniente y vas a ver las farmacias similares y camina unos pasos adelante como a 30 metros estoy aquí estoy a plena a plena calle me pueden ver está pintado de amarillo cada que pasa por el boulevard norte del lado derecho del lado izquierdo las rutas de combis que pasen los rápidos de san antonio todos todos las rutas de combis de guaguas de micros veanme volteen a ver me está pintado de amarillo con mi fotografía doctor antonio chávez bulevar norte número 3411 y ajena en su cita con la señorita laura señorita laura la asistente médico que nos va a ayudar que te va a ayudar a ti asesorarte en cómo llevar tu tratamiento o medicina naturista explicarte la dieta que vas a llevar para curarte controlarte y quitar el dolor esto es muy importante por último la equinácea equinácea compuesta equinácea compuesta que lleva equinácea purpura purpuria y equinácea angustiforia a ver la equinácea equinácea mi logotipo que es la imagen de la flor del loto y mi fotografía del título profesional doctor antonio chávez búscame porque la equinácea fortalece las defensas de acuerdo a muchos casos de enfermos con sida o sea no ya o sea tan trato de enfermos como veía veía ser positivo hola buenas tardes hola buenas tardes como estas amiga bien y usted pues con la gracia de nuestro señor jesucristo adelante ser bienvenida gracias muchas gracias ya no te hemos visto por acá eres josh verdad si aquí esta mi amiga josh les presento a mi amiga josh ella es una gran amiga josh la tuvimos un tiempo aquí trabajando con nosotros que no te dé vergüenza voy a pasar ella es fisioterapeuta ella es fisioterapeuta no hombre lo máximo o sea yo siento que a mi me trató una vez me dio un masaje ahí con sus aparatos y todo bien bonito lo máximo como fisioterapeuta cuando tu necesites una fisioterapeuta tu me vas a hablar a mi al 22 28 42 30 83 y yo te voy a comunicar con josh porque yo te lo garantizo ella te va a curar todas las molestias que tienes columna vertebral cadera todo lo que todo lo que te duele el hambre ven a verme en la ciudad de Puebla Puebla Norte número 2 3411 entre la 34 y la 36 por entonces suscríbete conmigo en Youtube por favor si estas ahí en Youtube nada te cuesta ponerle like o sea me gusta porque la plataforma de Youtube no avisa o sea y se activa la campanita de Nasi ve que activa la campanita a mi no me llegan los mensajes de los Youtubers que sigo no me llegan y eso que les pongo las tres campanitas pero si tu me pones like te van a estar apareciendo mis videos constantemente en tu Youtube para que veas cuantos miles de videos tengo y formas de curarte y tratarte con medicina alternativa complementaria gracias por tu atención mi nombre doctor Antonio Chávez videoconferencia videoconsulta cualquier parte de México y envíos de mis productos a través de Whatsapp 2228 42383 gracias por tu atención gracias